Por ejemplo, un vecino paga para quitar un árbol. Lo que yo entendí de la gente de la Policía Nacional dice, pagó su permiso, pagó lo que cobra la municipalidad. Y todavía traigo mi permiso que pagué y todavía me consigue. ¿Cuál es realmente que estoy pagando y todavía me consigue? Y mi ley, yo creo que no viene al caso, estoy pagando el árbol y me lleva por eso. Yo creo que no es justo, si nos ponemos a pensar las cosas, porque estoy pagando. Ahora no estoy pagando, si me piden un recibo de lo que da la municipalidad. Me lo están pidiendo, no lo tengo. Ahí sí tiene razón de llevarlo. Pero si estoy pagando y me llevo, no es justo. ¿Eso es un aclaro o es una aclaración? Es una nota de envío para el traslado que lo proporciona la INAV. Pero yo no entendí de esa forma, de que uno, por ejemplo, uno paga un árbol. Entonces tiene que tener un envío por un árbol. Es por la cantidad que usted transporta. Si transporta, por ejemplo, una camionada, por ejemplo, o un pick-up, el envío es del metro que usted transporta, un metro o dos metros. Es lo que le da la INAV para trasladarlo del lugar donde lo hizo al lugar donde lo va a llevar, dentro del municipio. Entonces, a mí también me da un poco de duda. Entonces, sería más una aclaración. Aquí estamos hablando de un permiso municipal. Se supone que cuando uno solicita un permiso municipal, le extiende una constancia. Pero sí tengo la duda de lo que dice acá el compañero. Teniendo el permiso, nos encontramos con la policía. Si no tenemos el envío en mano, quiere decir que la persona va a estar consignada por no cortar el envío. Eso es lo que dijo la policía. Nosotros quisiéramos que se animas a aclarar esto, porque sí, tal vez, tal vez, sí, por favor, lo que dice acá el compañero. ¿Pagamos un permiso? El permiso de tala y aprovechamiento. No tendría sentido pagar el permiso municipal. Sería mejor sustantilada. Lo que pasa es que están sacando permiso a medias. Y tiene que sacarlo completo. Saca el permiso de aprovechamiento. Tiene que sacar la nota de envío, que es el de transporte. Es que por lo mismo nosotros como autoridades estamos aquí para mediar. Es decir, para nosotros debe ser un pago. Es decir, tanto INAP como la municipalidad se tiene que poner en acuerdo para no bajar allá, no ir acá, porque realmente es una pérdida de tiempo. En realidad, si alguien pide permiso, la palabra lo dice, es un permiso. No tenemos que tener otra cosa. Por ejemplo, hablábamos de Metra, ¿verdad? Allá uno, ellos no necesitan de la policía. Le dan una remisión y punto. Uno no tiene que hablar. Y si habla, le dan uno más todavía. Entonces, nosotros vamos a hablar y nos vamos a poner de acuerdo en que si en realidad hay que unificar esto. Es decir, ustedes tienen que ponerse de acuerdo. Se supone que son las autoridades. Tienen que unificar esto, porque nosotros no vamos a ir allá, allá y que después nos consiguen. No tiene sentido. Debe de ser uno. Hay que explicar en el proceso. Hay que explicar cuánto tenemos que sacar y para qué. Porque en realidad, como les digo, uno va a la capital y Metra simplemente le saca por no aportar algo, no necesita policía, ayúdenos. No. Y si uno alega, le saca otro a uno. Entonces, así debe de ser el proceso. Yo considero lo que decía Carlos, y lo dijo bien claro. Se supone que nosotros somos las autoridades, pero esto, el Instituto Nacional de Bosque, es un convenio. Entonces, ahorita yo propongo que en la próxima reunión invitemos al leitado, porque nosotros no podemos decir que está bien, pero algo que sí digo, hasta el momento no se ha decomisado mientras tenga su permiso municipal. De lo que yo sepa, no hay nadie, o salvo que alguien que esté aquí, yo ese día cargaba mi permiso municipal y me decomisaba. Este es el momento tan barato. De lo que ya sé, creo que no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Eso le hemos dado a pasar. Tienen que tener al termino. Nosotros, con el pueblo de Fran, le hemos dado a pasar. Si se han cocinado, leñas son de vehículos. Y el... ¿Está bien? Sí. ¿De qué le ha hecho? Escúchame, voy a hablar. ¿Está bien?